Ok, ok, este es el video número 63 del curso de PHP. Vale, en el video anterior reprodujimos este primer ejemplo que nos permite obtener un conjunto de registros utilizando un condicional, la cláusula WHERE. Ya vimos este primer ejemplo, ya hay un problema propuesto, vamos a resolverlo. Dice que hay que confeccionar un programa que permite ingresar el nombre de un alumno en un formulario, luego mostrar los datos del mismo. Tener en cuenta que puede haber más de un alumno con el mismo nombre, la búsqueda será por el nombre entonces. Perfecto, entonces a ver, copiaré el enunciado para dejarlo listo en el mismo documento en donde escribamos el código PHP. Voy a abrir el editor, estoy ubicando esa ventana. Aquí está. Perfecto. Entonces, creamos un archivo que se llame EP2201. Consulta, y vendría el formulario, punto PHP. Consulta, formulario, sobre la tabla alumno. Es sobre la tabla alumno porque necesitamos trabajar con el nombre. Entonces, control K, control C, ahí pegamos el enunciado, perfecto. Y ahora indicamos que esto es un documento HTML. Aquí existe un HTML5. Perfecto. Consulta. Entonces, la búsqueda se realizará en un formulario. Bueno, cerremos la etiqueta. Viene, dice aquí, ingrese el nombre del alumno a consultar. Un input de tipo texto y acá el input de tipo submit, que se convierte en un botón que permite interactuar con el servidor. El action será P2201, consulta, alumno, nombre, punto PHP. Así puede quedar. Indicamos que es de tipo, el método es de tipo POS. No tiene que ser en mayúscula. Pero, por convención, uno puede establecer una convención. Aquí, en el caso particular, utilizo todos los caracteres en mayúscula. Ok. Entonces. Ahí ya tendríamos lo que es el formulario. Creemos el otro archivo. Ok. Aquí ya empieza el código PHP. Le damos el... Bueno, la conexión a la base de datos. A la base de datos Academia. Esa base de datos no tiene contraseña. Claro, lo recomendado es que sí tenga ahí una contraseña segura. Para propósitos de simplicidad, se omite esa configuración. Es para concentrarnos más en los conceptos que en configuración de seguridad. Cuando desarrollamos software, es importante establecer medidas de seguridad sobre los datos, sobre las operaciones que realiza el código. Ya tenemos la conexión. Ahora, escribamos la sentencia SQL. Puede ser aquí. Entonces, vamos a decir... Eee... Se que el... Aquí faltaría el where... Bueno, le damos el nombre antes. El nombre viene en el post o en el request. Puede ser de esta manera también. Perfecto. Where... Nombre... Like... Que se parezca. Así. Bien. Ejecutemos esa sentencia. Pueden... Pueden existir varios registros. Varias personas con el mismo nombre. Perfecto. Podemos iterar cada uno de esos registros. Mostramos los datos. Hay código, nombre, correo, código, curso. Genial. Entonces, notemos que aquí se utiliza un while porque no sabemos de antemano cuántos registros hay en la base de datos. No sabemos. Ok. Entonces... Ya tendríamos este código. Podemos ejecutar el servidor. El servidor ya está en ejecución. Yo utilicé este comando. Copiamos la ruta relativa del formulario. Copy Relative Path. ¿Sí? Entonces... A ver... Permítame un segundo. Ya está. Nos dirigimos al navegador web. Aquí en el navegador. Bueno... Vamos hacia el localhost 9173. Ahí voy a pegar... La ruta relativa. ¿Cuáles nombres de estudiantes hay... En la tabla Academia? Bueno... Esta no es la base de datos. Un segundo. Voy a cambiar a la otra instancia de... De phpMyAdmin. Es esta. Perfecto. Tenemos a Laura y Julián. Vamos hacia el formulario. Voy a escribir aquí Laura. Así, todo en minúscula. Y nos aparece esta persona. Si nosotros tuviéramos otro registro... Voy a duplicar esto. Digamos aquí Laura Carolina. Laura... Laura C. Voy a escribir aquí otro correo. Mail.ru Guardamos. Hay tres registros. Si repetimos la búsqueda... Vamos hacia atrás. Ahí Laura. Buscar. Aparecen dos registros. Así de práctico. Estamos buscando datos... En la tabla... Alumno. Se ha establecido... Básicamente... A ver... Voy al código nuevamente. Se ha establecido una cláusula where. Un commit. Bueno, un commit para... Primero el formulario. Formulario... Para buscar... Para buscar... Alumnos... A partir de su nombre. Control enter. El otro commit es para... Aquí que pasó. Vaya. A ver. Listo. Escribiré... Escribiré... Búsqueda en la base de datos de alumnos con un nombre dado. Control enter. Listo. Ahora... Los dos commits se sincronizan con el repositorio remoto en GitHub. Continuaremos en el siguiente. Continuaremos en el siguiente.